Feliz inicio de semana para todas las personas que se van sumando a nuestra transmisión en vivo. Hoy es el lunes 5 de junio con este hermoso paisaje desde la ciudad de Caracas. Les recibimos en esta parte de nuestro programa. Miren qué belleza. Nosotros estamos listos, preparados para llevarles a ustedes la actualización. Recordemos que la fecha para realizar las elecciones y renovar las autoridades universitarias de la Universidad Central de Venezuela fue diferida. Y el día de hoy se está desarrollando un simulacro previo a este proceso electoral. Para tener los detalles de cómo transcurre esta jornada el día de hoy, establecemos un contacto en vivo con nuestra compañera Irene Mejías. Ella está en Caracas desde la Universidad Central de Venezuela y nos tiene el reporte en vivo. Son las 8 de la mañana. Irene, buenos días. ¿Cómo amanece? ¿Cómo transcurre este simulacro? Hola, ¿qué tal Marjorie? Muy buenos días y feliz lunes. Iniciamos, como tú lo comentabas, hablando de estas elecciones para renovar las autoridades en la Universidad Central de Venezuela. Te cuento que este simulacro está pautado para las 2 de la tarde. Es un simulacro que se realiza el día de hoy para que la comunidad universitaria esté a la mano con estos comicios del próximo 9 de junio, tras la cancelación de los mismos el pasado 26 de mayo. El Consejo Universitario anunció que este simulacro se realizaría como parte también de las comisiones técnicas y contraloras que se han realizado a la Comisión de Elecciones en la Universidad Central de Venezuela. Este simulacro se realizará en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de esta Casa de Estudios a partir de las 2 de la tarde. Es el segundo simulacro que se realiza. Sin embargo, este es abierto, ya que el día viernes hubo uno, pero en el cual solamente asistieron los equipos de campaña de los distintos rectores, de las distintas opciones para rector de esta máxima Casa de Estudios en el país. Con respecto a estas elecciones, también te puedo comentar que van a ser impresas 49.800 papeletas para el próximo viernes, así lo informó el Consejo Universitario el pasado viernes, de hecho, cuando se reunieron después de haber estado varios días en sesión permanente. Estas 49.800 papeletas serán impresas para el proceso electoral y se espera que cada una de las escuelas donde los estudiantes egresados, personal obrero y administrativo, ejercerán su derecho al voto, tengan una subcomisión que cada hora va a entregar un informe a la Comisión Electoral de la Universidad para ver si son suficientes y en caso de que se tengan que imprimir más papeletas, se realice en un corto tiempo. También en el Consejo Universitario del día viernes se aseguró que el déficit para esta elección universitaria es de 2.800 dólares, sin embargo, aseguraron que ese déficit ya había sido cancelado por parte de los fondos de la universidad. Ellos indicaban además que estos fondos están garantizados para esta primera vuelta, sin embargo, aún no garantizan la segunda vuelta el próximo 23 de julio. Irene, por fin se supo qué pasó el pasado 26 de mayo, por qué fue diferida la fecha para renovar a las autoridades a través del sistema electoral, es decir, oficialmente la Comisión Técnica de Elecciones ha informado qué fue lo que ocurrió. La Comisión Electoral de la Universidad Central ha entregado hasta ahora varios informes asegurando acerca de las fallas logísticas, sin embargo, el por qué sucedieron estas fallas logísticas aún no está muy claro o no ha querido salir a la luz. Según el Consejo Universitario, después de que salgan ya de todo este proceso electoral y renueven las autoridades, se va a establecer una comisión que verdaderamente investigue a fondo qué fue lo que ocurrió el pasado 26 de mayo. Hasta ahora las comisiones técnicas que se han puesto a disposición de la Comisión Electoral son más que nada contraloras de que el proceso se dé de manera correcta. De hecho, como te comentaba en un principio, este simulacro no se hizo para el pasado 26 de mayo y sin embargo se está realizando el día de hoy o se estará realizando el día de hoy para evitar cualquier inconveniente el próximo 9 de junio. Sí, yo recuerdo que en el momento en una entrevista que hicimos con el presidente de la Comisión Electoral nos decía que se habían apropiado de material electoral. ¿Cuáles son las medidas de previsión que están tomando en cuenta como para blindar el proceso para las próximas elecciones de junio? Con estas comisiones contraloras que se le impusieron a la Comisión Electoral de la Universidad Central de Venezuela, se tiene conocimiento de que el material electoral va a estar llegando a las diferentes escuelas a partir del próximo miércoles. Estas 49.800 papeletas que te indicaban estar repartiéndose por todo el campus universitario para el próximo miércoles. Lo que es el día jueves van a estar bajo custodia de los mismos miembros de seguridad de la Comisión Electoral y de esta manera se espera que no hayan ningún tipo de inconveniente con respecto a las boletas electorales o a estos cotillones que serán entregados. Gracias Irene por ponernos al día sobre lo que es noticia en materia electoral en la Universidad Central de Venezuela. Feliz día para ti, seguiremos monitoreando cómo transcurre esta jornada de simulacro electoral que como tú bien lo decías no se realizó en el proceso anterior. Muchas gracias, feliz día. Era nuestra compañera Irene Mejías reportándonos en vivo desde la Universidad Central de Venezuela. Hacemos una breve pausa, ustedes no se aparten. Al regreso estaremos conversando con María Gabriela Trompetero. Ella es especialista investigadora sobre migración forzada venezolana en las Américas de la Universidad Bielfeld en Alemania. Estaremos hablando sobre cómo ha sido el proceso migratorio de los venezolanos en América Latina. No se aparten, ya volvemos con esta información. Gracias. 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 Gracias.